¿Y por qué está Poiraz con Bajri? En verdad no lo sé. Él comenzó con Bajri desde abajo. Creo que primero fue su chofer. Seguramente Bajri lo aprecia mucho. Después de eso, comenzó el conflicto de llevarse a Sinan y las amenazas. ¿Crees que sea coincidencia el que esté con él? Eso tampoco lo sé, hija. Dime por qué lo preguntas. Por nada. Era una duda. Poiraz puede estar planeando algo. No lo creo. Eso no es. Le disparé a Sema por ti. Todo esto es tu culpa. ¿En realidad mataste a la abogada? ¿No escuchaste lo que te dije? ¿Qué significa eso? Le disparé y ella está muerta. Se acabó. A menos que lo hiciera, ellos me habrían matado. ¿Entendiste? ¿Qué hiciste con el cuerpo? ¿Pero qué podía hacer? La lancé a un basurero. No supe qué más hacer. Siempre voy a recordar su rostro. Se acabó. Está terminado. Bagri irá a prisión. Sema fue la culpable de todo. Tú estás limpio. Es el fin. ¿Qué le voy a decir a Ishigul? No importa. No digas eso de Ishigul. ¿De qué hablas? ¿Ya terminaron? ¿Qué decidieron? No, señor. No declararé. No puedo hacerlo. Quiero garantías cuando firme esto. Human sabrá que fui yo y estaré muerto antes de llegar a mi casa. No estoy loco. Estaré acabado. No puedo hacerlo. Es por eso que no puedo declarar, señor. Entonces, ¿qué? Te diré qué es lo que haremos ahora. En primer lugar, quiero a mi hijo. Después de eso, por supuesto, seguridad. Está bien. Te enviaremos a donde tú quieras. Pero primero consigue una nueva identidad y luego podrás irte al extranjero. ¿Está bien? ¿Está bien? Primero arreglaremos todo esto y hablaremos más tarde. ¿Está bien? Nos vemos. Poyraz, Poyraz, espera. Espera un momento. El procurador está esperando. Por favor. Por favor, esto será lo último. Por favor, sí, amigo mío. Hay algo más importante. Tengo que quedarme adentro un rato más. Si me descubren, algo malo pasará. ¿De qué estás hablando? Human tiene planes para acabar contigo. ¿Qué clase de planes? Él supo que hablaste con Zafir. Creo que quiere asesinarte porque tiene evidencia. De hecho, tiene varios archivos. No sé cuáles son y cómo los consiguió. Y... En cuanto pueda... Se los dará a la policía. ¿Es verdad de lo que dices? ¿En serio crees que estoy bromeando? Él no tiene nada que perder. Te atacará por todos lados. Como un lobo, será tu fin, Montaz. Mira. No podemos confiarnos de él. Distraye unos días al señor Kemal. Irá a encontrar esos archivos. Al menos haré lo que pueda e intentaré destruirlos. Bien, bien. Lo voy a arreglar. Es sencillo. Yo lo resolveré. Pueras, dime que lo vas a hacer. Por supuesto, amigo. Así lo haremos. No te preocupes. No te preocupes. Pueras. Señor, dígame. ¿Todavía trabajamos con Montaz? Pueras, no hay que apresurarse. Mira, primero hay que acabar con Humán y después te prometo que solucionaremos lo otro. Está bien. Estoy tranquilo. Lo resolveremos. Está bien. Hasta luego, señor. Nos vemos. Acabaré con esto, señor. Por supuesto que sí. Todo se resolverá como por arte de magia. Llamada de Poirás. Llamada de Poirás. ¿Cómo puedes llamarme? ¿Cómo te atreves a hacerlo? Eres un asqueroso asesino, ¿me oíste? Eres un asqueroso asesino, ¿me oíste? Eres un asqueroso asesino, ¿me oíste? No me llames, Eres un asqueroso asesino. No vuelvas a buscarme. No vengas aquí de nuevo. No te acerques a mi casa. Intento mantenerme firme para no llamar a la policía. Lo sabes, ¿no? No te acerques a mi casa.